¡Sorbete! ¡Sorpresa! ¡Ay, qué ganas de abrazarte! ¡Y yo te echo de menos! Dime, dime, tenías mucha urgencia, hermana. Es que estoy muy consternada. Ave María purísima, cuéntame todo. Pues que el coronavirus ha cerrado la nave indeleble. ¡Por Dios, alabado sea el Señor y sus clavos con Cristo, sí! ¿Pero por qué? Pues no lo sé, pero la cosa es que ¿Ahora cómo vamos a conseguir reunir a todos los pecadores para convertirlos? ¡Claro! No podemos ir de puerta en puerta como si fuéramos testigos de Jehová. ¡Ay no, qué bochorno! Tenemos que pensar un plan, hermana. ¡Ay! ¿Esto lo ha cerrado Dios? ¿Esto lo ha cerrado el Señor, dices? ¡No, el coronavirus! ¡Claro, pero es que es un bichito del Señor! ¡Ah! ¡Vamos a hablar con él! ¡Ay! ¡Vamos a hacerlo como tú y yo sabemos! ¡Tenemos que hablar con el Señor! ¡Cantamos en la plegaria! ¡Vale! ¡Saca la guitarra! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermana! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué espíritu me entra! ¡Ja, ja, ja! ¡En la nave entró de pembresión se quedó todo el arte! ¡Con tu ayuda volver a navegar! Con mi ayuda, también hermana, pero nosotras ya estamos haciendo nuestra labor, pero entre todas, volverán a ver más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tranquilos, tranquilos, pervertidos, pervertidas, que enseguida vamos a conseguir que este antro se vuelva a ver, yo creo que nos ha oído, pero ya sabéis, pues si todos remamos con la nave, pues la nave navega. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué éxtasis! ¡Ay! ¡Os inspiramos pronto! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.